La lectura se adapta a esta liturgia hispánica y se va configurando el edificio prerrománico, digo, en sentido de cajón de sastre donde ahí entran edificios visigodos, los que se hacían antes del románico, todo aquello que directamente es antes de la implantación del rito romano. Así que lo vamos a entender esto de iglesia prerrománica en un sentido amplio, al menos para esta charla. Pues, como digo, se van configurando esas iglesias en base a esta liturgia hispánica y, por ejemplo, una de las características que tiene es que se va privilegiando cada vez más la parte del coro, que es donde se llevan a cabo las lecturas públicas, especialmente el credo, que coge fuerza en esta época. La cabecera adquiere un matiz de exclusividad, es decir, se denomía Casa de Dios en los concilios de Draga y de Cartagena III, entonces a partir de ahí los filhos no van a poder entrar. Solamente la parte de la cabecera va a estar reservada para los oficiantes y además prácticamente en un clima de seguitismo. Se llegaba incluso a poner barreras o arquitectónicas o cortinas o cualquier tipo de elemento estructural entre la parte donde estaba el pueblo y la parte donde estaban los oficiantes para que nadie percibiera que es lo que estaba aconteciendo en el interior, salvo los ya iniciados. Además también se empieza a prohibir en esta época enterrar el interior de las iglesias debido a la importancia de los altares. Cada uno de los altares va a tener una importancia máxima y por lo tanto en este momento la gente se empieza a enterrar a santos, es decir, cerca de los santos, cerca de las reliquias que están en el interior, pero no compartiendo el mismo espacio, sino justo en las partes externas. Y también este drama litúrgico, esta puesta en escena de esta liturgia hispánica, se va a desarrollar, se va a complejizar y por lo tanto se va a requerir cada vez más equipamiento litúrgico, cada vez más altares, por ejemplo, incluso cátedras que se han podido conservar, etc. He traído un ejemplo que creo que se ve claro sobre el espacio litúrgico de la Basílica de ello en el tomo de la Minatera. Lamentablemente los mejores ejemplos que tenemos de este tipo de iglesias adaptadas a esta liturgia serían los ejemplos arqueológicos, porque son los que se han conservado prácticamente como estaban, antes de que sufrieran modificaciones, que es lo que ha ocurrido con la mayor parte de las iglesias prerrománicas. Y bueno, pues es un caso que conozco bien, aunque está en Albacete, porque he estado en la zona varias veces, y aquí se ve claramente, tanto en el esquema que muestro, como en los propios restos, como es ese espacio litúrgico propio de una iglesia adaptada a la liturgia hispánica. Aquí tenemos la parte del Sacrario, la parte sagrada, la que estaría reservada únicamente a los oficiantes. Luego tenemos el Quadratum Populi, que sería todo este espacio de aquí. Y vejo.